Música Tengo una linda sonrisa, una millanita que me haga soñar Dime vez que tengo un beso, que me haga beso de ya nada de más Música Al cambio yo le doy mi amor y mucho más Mi beso sí, cariño sí, sinceridad Dime vez que tengo un beso, que me haga beso de ya nada de más Música Tengo una linda sonrisa y una millanita que me haga soñar Dime vez que tengo un beso, que me haga beso de ya nada de más Dime vez que tengo un beso, que me haga beso de ya nada de más Música Al cambio yo le doy mi amor y mucho más Música Mi beso sí, cariño sí, sinceridad Música La verdad ya, un solo estoy, ya no puedo más Música Quién será la que no sabía que estar en su vida Quién será la que me diría en su vida Música 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 Música